No, todo bien, todo bien, gracias a Dios. Para eso hemos venido trabajando y gracias a Dios se nos ha dado el objetivo que veníamos buscando. Sabíamos que no iba a ser un partido fácil, por ahí se nos había complicado, agarraron la ventaja a ellos y gracias a Dios le hemos dado vuelta al marcador. Es el primero, aparte que va con mucha dedicatoria para mi tía que falleció hace unos meses. ¿Hace unos meses? No, mucha alegría, sabía que me iba a dar la oportunidad y gracias a Dios se me ha dado hoy. Llegan las lágrimas a tu rostro, ¿no? Recordando todo lo que ha sucedido. Sí, claro, no ha sido fácil, las personas que estaban cerca de mí saben que he venido trabajando hace mucho tiempo y gracias a Dios se me han dado las cosas. ¿Ha costado el camino, Andy? Sí, claro, hemos pasado por muchos momentos malos, creo que han sido más los malos que los buenos, pero el señor siempre le tiene lo mejor a uno en el momento indicado. ¿Tú vivías con tu tía? No, no, pero sí, desde pequeño tenía mucha cercanía a ella. Sí, siempre, lastimosamente no te vio anotar, pero sí, ¿te apoyaron en la carrera? Sí, claro, sé que del cielo me está apoyando y ha de estar muy orgullosa de mí. No, que confíen en nosotros, que somos un grupo, más que un grupo, somos una familia y hemos venido trabajando para esto. Y que nos apoyen, y ya que cerramos en casa, y damos la llave abierta, pero sabemos que no hemos ganado nada todavía y tenemos un partido muy duro en casa también. ¿Cómo miras de la vuelta? ¿Se van a tener con su público? ¿Es una ventaja cerrar en casa, obviamente? Sí, claro, sabemos que va a tener muchas ventajas. ¡Bien, carajo! ¡Niño, hijueputa!